En Guatemala, siguen buscando ministro Iván Velásquez y a la fiscal Luz Adriana Camacho. ¿Prófugos? En Guatemala, los medios de comunicación y las autoridades locales, no cesan en continuar destapando los escándalos de corrupción que envuelven al actual ministro de Defensa de Colombia Iván Velásquez y a quien fuera su asistente en ese país, la actual fiscal general, Luz Adriana Camargo. En Colombia se ha hecho viral un video de diario La República de Guatemala, en el que la periodista y presentadora editorial, Virginia Argueta, da cuenta de todas las irregularidades cometidas por Iván Velásquez cuando llegó al país a nombre de una comisión justiciera que comenzó a impartir venganza contra quienes graduó de enemigos mientras favorecía la corrupción de Odebrecht, siendo su asistente, Luz Adriana Camargo, como lo cuenta el diario. El video que, ha sido reseñado inclusive, por la senadora María Fernanda Cabal, ha llamado la atención porque, en ese país, Velásquez y Camargo siguen siendo investigados y para muchos, considerados, prófugos de la justicia, la misma justicia que dicen, que vayan con sus altos cargos en Colombia. Y es que en Guatemala el nombre de Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo, están dentro del top 10 de los escándalos más graves en ese país, a donde llegaron como miembros y directivos de la Comisión Internacional contra la Impunidad, segunda cuenta la República Guatemala, un organismo al que le dieron carácter, suprajusticiero, que lo que hizo fue, cooptar y suplantar la justicia local, iniciando una, persecución política e ideológica, en contra empresarios, políticos, militares y personajes, públicos, sin razones claras desde el punto de vista del derecho y que según las denuncias que hacen, solo favorecieron la corrupción de Odebrecht. Por estos hechos, es que la justicia guatemalteca, inició expedientes con pliego de cargos sin quedar claro si existen o no, órdenes de captura, en contra de hoy ministro de Defensa y de la Fiscal General de Colombia, aunque allí son declarados como prófugos de la justicia. Pero el diario República de Guatemala, no solo se quedó con este informe que también involucra al ministro y la Fiscal General de Colombia, sino que ha profundizado en más escándalos del ministro Velázquez en ese país, pues la periodista Argueta, en otro informe, da cuenta de una trama de Velázquez con una familia rusa y un barco que hizo intervenir para hacerle un favor a un tercero, señalando la incomodidad que generó este episodio en el gobierno de Vladimir Putin. En el informe Argueta da a entender que este episodio, sería una de las razones por las que el hoy ministro de Defensa colombiano, Iván Velázquez, no renovó los dos contratos con los rusos para el mantenimiento de los 18 helicópteros que están en tierra, helicópteros de la misma flota de los que se han accidentado recientemente, dejando numerosos militares muertos.